Buenas noches, bienvenidos. Hoy el programa estará dedicado a hablar de las derechas, reflexionar ante la reaparición tan fuerte ahora del FMI y la crisis que existe en el mundo, y las recetas que aunque parezca mentira reaparecen a aquellas de los 90, ahora con toda la virulencia. Vamos a reflexionar un poco sobre las derechas. Podría decirse que el átomo de nuestro programa es este spot publicitario que invita a la primera reflexión. La culpa no es de los especuladores, ni de la codicia de los altos ejecutivos, ni de los excesos del capitalismo salvaje. Por lo visto el problema es ella. Para la derecha todo se reduce, aunque los trabajadores tienen demasiados derechos. Reacciona, ahora. Es un spot publicitario que invita a reaccionar y a estar muy atentos. Nuestro programa entonces va a girar en torno a las derechas. Vamos a ponerlo lo más que se pueda, fuera del contexto de la Argentina, porque aquí también tendríamos mucho para decir. Con lo que pasó esta semana, con lo de las listas negras, por ejemplo, ahora se disolvió el tema, pero apareció con fuerza jueves y viernes. Chagoy no tenía cabida en los diarios, prácticamente era ignorado. Solo sirvió para que una vez más la oposición, o un sector, no toda la oposición, no hay que presentarlos de la misma manera, por supuesto, saliese corriendo a lamentar la posibilidad de que hubiese listas negras. Qué gracioso lo de listas negras. Frente a este tema en el cual los periodistas parece que no podemos ser convocados para que nos pregunten algo, que si es algo que afecta a nuestra profesión, podemos decir tranquilamente, mire, yo de esto no voy a hablar y me ampara un derecho constitucional, me protege la ley, da media vuelta, le dice mucho gusto al juez y se va. De todo esto quisieron armar una historia muy especial, pero no les salió, no funcionó. Hablando de listas negras y de escrache, hoy también podríamos referirnos, cuando hablamos de la derecha, al ataque, podría decirse despiadado, pero también absurdo, casi demencial del diario La Nación, con quien les habla. Persistentes, insistidores, da la sensación de que ellos quieren alguna agresión, algo que pueda ocurrir por ahí, porque una cosa es hablar de los medios, que son algo casi inabstracto, y otra cosa es de los periodistas. Le digo a los señores de La Nación, a sus escribas, que nosotros llevamos 60 programas sin haber mostrado el rostro de un periodista, que pueda quedar indefenso frente a la gente. Pero esto es para la reflexión. Yo sé por qué titulamos este programa con la pregunta, La derecha, ha enloquecido. Vale la pena ver nuevamente el átomo del programa, como le decimos, a lo que es de alguna forma el elemento constitutivo disparador de lo que esta noche vamos a tratar en bajada de línea. La culpa no es de los especuladores. Ni de la codicia de los altos ejecutivos. Ni de los excesos del capitalismo salvaje. Por lo visto el problema... es ella. Para la derecha todo se reduce. Aunque los trabajadores tienen demasiados derechos. Reacciona. Ahora. José Nún escribió hace poco una nota que se convirtió en algo de cabecera, también disparador de este programa. Y si los culpables fuesen los ricos, o por qué no miramos a los ricos también, porque siempre estamos pensando en que los responsables de todo, de alguna forma, son los pobres. Es en este sentido que nosotros queremos reflexionar por lo que llamamos una especie de desquicio de la derecha. Miren lo que pasa en España o en Chile, donde la educación secundaria en España están procurando que también sea arancelada. Miren lo que sucede en Uruguay, donde el presidente José Mujica quiere ponerle un impuesto de 8 dólares por hectárea a los que tienen 2.000 hectáreas. Tienen mucho, les dice. Vamos a repartir un poco. Los ricos no quieren. De ninguna manera. Y la derecha, con sus medios de comunicación, como bandera, los protegen. Miren lo que ocurre en los Estados Unidos, donde Obama, y lo vamos a ver más adelante, tiene que decirles, miren, sin ustedes, sin que pongan algo, no podemos hacer nada. También este país se puede ir abajo. Hablando de los Estados Unidos, Paul Krugman, uno de los hombres más importantes del New York Times, habló en estos días, lo que van a ver es de esta semana, de algo que ocurrió en una discusión del Tea Party sobre el seguro de salud, sobre el derecho a la salud de los norteamericanos. Presten atención porque esto no tiene desperdicio. Allá por 1980, mientras Estados Unidos hacía su giro político hacia la derecha, Milton Friedman le prestó su voz al cambio con la famosa serie de TV Free to Choose, libre para elegir. Episodio tras episodio, el genial economista identificaba a la economía del laissez-faire con las elecciones y el empoderamiento personales, visión optimista de la que se haría eco y que desarrollaría Ronald Reagan. I think people over 65 years of age in the United States today are freer now because of Medicare. I do not think that the freedom to die from the lack of medicine was a very good thing. The people who have Medicare are freer, of course, in one dimension, but they themselves have been paying all their lives. And have they gotten a good bargain? At the moment they have. The young man, the young working people who are going into Social Security now, they're going to get a very raw deal indeed. Hoy, libre para elegir, se ha convertido en libre para morir. La mayoría de los estadounidenses sin seguro médico, o tienen ingresos bajos y no pueden pagar un seguro, o son rechazados por las aseguradoras porque tienen enfermedades crónicas. La gente de derecha, ¿estaría dispuesta a dejar que los que no tienen seguro por motivos que no son de su responsabilidad mueran por falta de atención? You're a physician, Ron Paul, so you're a doctor. You know something about this subject. Let me ask you this hypothetical question. A healthy 30-year-old young man has a good job, makes a good living, but decides, you know what, I'm not going to spend $200 or $300 a month for health insurance because I'm healthy, I don't need it. But, you know, something terrible happens, all of a sudden he needs it. Who's going to pay for it if he goes into a coma, for example? Who pays for that? In a society that you accept welfarism and socialism, he expects the government to take care of it. But what do you want? But what he should do is whatever he wants to do and assume responsibility for himself. My advice to him would have a major medical policy, but not before... But he doesn't have that. He doesn't have it and he needs intensive care for six months. Who pays? That's what freedom is all about, taking your own risk. This whole idea that you have to compare and take care of everybody. But, Congressman, are you saying that society should just let him die? No. Yeah! In the past, the conservatives accepted the need of a security network for humanitarian reasons. But now, compassion is over. And the lack of compassion has become a question of principles. At least, for the base of the Republican Party. Americano. echar un vistazo en la imaginación a ver si tenemos algunos representantes de este tipo entre nosotros en nuestra América Latina. El Tea Party es un movimiento de extrema derecha nacido en el seno del Partido Republicano. La ex candidata a vicepresidente por el Partido Republicano, Sarah Panning, es la cara más conocida del Tea Party que irrumpió en escena en 2009 en contra del sistema de salud del presidente Obama y en 2010 ganó las elecciones en el Congreso. El Tea Party toma su nombre por una protesta ocurrida en 1773 cuando colonos americanos enfurecidos volcaron un cargamento de té para repudiar un aumento de los impuestos por parte de Gran Bretaña. En la actualidad, los integrantes son en su mayoría hombres, mayores y casi exclusivamente de raza blanca. Bajar impuestos sigue siendo su principal lucha. Los miembros del Tea Party se concentran en la familia, van a misa y portan armas. Son fervientes opositores del aborto y del matrimonio entre homosexuales. Aseguran que los gays crearon el SIDA, que el embarazo de las víctimas de violación podría ser un deseo divino y que habría que crear un muro de Berlín para los inmigrantes. De Obama opinan que quiere convertir a Estados Unidos en Cuba, que es anticristiano y prefiere los valores del Islam. Vamos a pensar sobre el Tea Party y lo que ocurre con la derecha y con los ricos. Como les decíamos en un comienzo, hemos invitado al ex secretario de Cultura de la Nación, José Enún. Será un aporte muy pero muy importante, muy valioso y en instantes vamos a tenerlo con nosotros. Pero antes, el gusto de compartir, como todos los domingos, mi tarea con la señora Julieta Camaño. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos a ustedes también, que estarán seguramente muchos de ustedes tuiteando en arroba BDL Víctor Hugo. Ya tenemos más de 41.700 seguidores y queremos, por supuesto, muchísimos más. Hoy van a estar tuiteando con nosotros, los hemos invitado especialmente a bajada de línea, al señor Mario Cafiero, el ex candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por Proyecto Sur. Va a estar tuiteando en arroba BDL Víctor Hugo. También estará el señor Hugo Yasky, el ex secretario general de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, Cetera. Y también estará Néstor Grindetti, candidato a intendente por el PRO en Lanús. Y también actualmente el ministro de Hacienda del señor Mauricio Macri. Todos ellos tuiteando con nosotros en arroba BDL Víctor Hugo. Habrán enloquecido las derechas que Obama parece un socialista, por lo menos en lo que es la política interna de los Estados Unidos. En el exterior ya se sabe que Estados Unidos es monolítico en su manera de ver y de controlar el mundo. Pero hacia adentro Obama tiene que luchar contra esa derecha, contra la del Tea Party, que de alguna forma es apenas una deformación de lo que todos los republicanos sienten. Dejar de lado a aquellas personas que si no eligieron a tiempo su seguro de salud, ¿qué culpa tienen los demás? No puede pagar el de enfrente lo que yo no pagué en este momento. Así que me tienen que dejar morir de alguna manera. Contra esto está peleando nada menos Obama en estos momentos. Y lo dice así, invitando a reflexionar de esta manera. Entonces, esta es la manera que podemos reducir la gastronomía. Por escoger el presupuesto por cada dime de gasto y ineficiencia, por reformar la gastronomía del gobierno, y por hacer ajustes modos a medicare y medicare. Pero todas estas reducciones en gastronomía, por ellos, no solverán nuestros problemas fiscales. O sea, nos preguntamos a los americanos más pobres a pagar su parte de los gastronomía en taxas, o nos preguntamos a los senadores a pagar más para medicare. No podemos conseguir hacer ambos. O sea, tenemos la educación y la investigación médica, o tenemos que reformar la gastronomía de gastronomía para que las mayor corporaciones de gastronomía tienen que dar a las gastronomías de gastronomía que otras compañías no tienen. No podemos conseguir hacer ambos. Esto no es la guerra de la clase. Es el hombre. Parecería que Obama consultó a José Nún, porque antes de estas palabras dramáticas, y si el problema son los ricos, es el título de la nota que escribió en La Nación, José Nún. A propósito de esta apreciación, vale la pena decir que también, esto fue antes, de lo que dijo Warren Buffett. Warren Buffett es el tercer hombre más rico del mundo. Y está un poco apenado. Dice, se nos ha ido la mano. Escúchenlo. We're talking about people making sacrifices, about the promises that have been made to them in the future, on some entitlements. So I decided to look around and see if any of my friends were being affected by shared sacrifice. And they, like me, are enjoying these extremely low tax rates. And in the very high percentage of the cases, the very rich are paying less in the way of taxes than the people to clean their offices. If you make money with money, you get taxed at very low rates. 15% dividends in capital gains. No payroll tax. If you make money with muscle or hard work or sweat of your brow, you get taxed at rates that move on up.